Cielo Music Inc. Microphone produciendo Chequea como yo soy el que controla en todos los barrios Sin parale a lo que tu hable de mi Cielo Music esta activo, ponte atractivo Para que tu le llegue como a que yo te follo En este instrumental, sin parale a nada Sigo para adelante como un guerrero de corazón Yo te lo digo, que yo soy la nueva cara del rap Ya saque la barra pa' que tu te fultres Con mis letras y mis sentimientos que expreso en esta canción Ya estamos on, beat it Así que deja tu payasería Que no estoy en gente que no me motivan Que van de raperos y los que son balsas de cuero Y te pongo un cuadro y te pardo ese culo Maldito mamagüevo, maldito mamagüevo Para que deje de decir que era el king en Barcelona Dame mi respeto que me lo gané A balsas de esfuerzo y trabajo Tu le estas llegando, como es que te estoy montando Maldito mamagüevo, maldito mamagüevo, maldito mamagüevo Gracias.